Bueno pues este bolito que hemos preparado en el día de hoy solamente sirve para recaudar dinero y además los locales son los favoritos. Vamos, vamos que empiece ya el partido, estoy deseándolo yo, imagino que todos ustedes han tenido suerte de que no interceptaran su pase. El balón traspasa la línea, será saque de banda. Tienes muchas opciones de pase, pero ¿qué va a hacer? ¡Padre de mi vida! No sé si es futbolista o a Izcolari. ¡Espectacular ese balón colgado al área! ¡Vaya pase más bueno! No está mal, pero vamos a ver si el balón entra desde tan lejos. Paradas como esta sirven para subirle la moral a todo el equipo. ¡Atención que todos van arriba para buscar el último ataque! El pase acaba llegando de alguna forma. ¡Y otro más! El balón llegó al campo contrario, tras el despeje del arquero. La genialidad de un jugador se demuestra en pases como este. ¡Ojo que le puede crear muchísimos problemas en el centro! ¡Tiene todo para centrar! Centro desde la banda. El balón será colocado en área pequeña. ¡Saque de puerta! ¡Buen cabezazo! ¡Qué bien le ha ofrecido! El equipo defendió bien y se hace con el control. Y el asistente indica que saque de puerta. ¡Se perdió el balón por el lateral! ¡Será saque de banda! ¡Tiene opciones de sobra! ¡Mucho espacio libre en el área! ¡Es una ocasión excelente! Puede que el árbitro entienda que es merecedora de tarjeta. Si no se calma un poquito, puede ver el camino de los vestuarios antes de tiempo. El árbitro tiene razón. ¡Eso es gol! Cada falta en este equipo es un espectáculo. Tiene lanzadores desde todos los puntos del terreno de juego. ¡Eso es medio gol! Falta a la frontal del área. Y el obús que acaban de lanzar. ¡Primer gol del partido! Y el 1-0 sube el marcador. ¡Ese chico por alto es una auténtica fiera! ¡Que maravilla! ¡Acumula nombres arriba! ¡Que maravilla! el área. El centro no era muy bueno. Juega el largo. Se va solito. ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Qué potencia! Tiene una gran seguridad en sí mismo. Acaba la primera parte con un único gol en el luminoso. Vaya espectáculo que nos han brindado en la primera parte. Han jugado mucho mejor y han creado muchas más ocasiones de peligro. Va a comenzar la segunda parte. Veremos si las charlas han hecho efecto los futbolistas. Solo le queda un hombre por batir. Un buen intento de gol, Manolo. No hay que desanimarle. Solo hace falta un gol para empatar. Avanza el terreno con ese pase por alto. El árbitro no corta el juego. Llamativo lo ve este jugador una y otra vez en cara. ¡Qué maravilla! Siempre que coge la pelota. Busca el regate y siempre gana. No es fácil, pero se ha visto que ha marcado goles desde esa distancia. Ahí se produce el primer cambio. Vamos a ver quién sale. El técnico no podría haber estado más acertado. Creo que este cambio es lo que necesitaba el equipo. Ahí tienes muchas opciones de pase. Estamos ante un equipo que defiende muy bien y lo hace todo el conjunto. No solo la línea defensiva. El árbitro indica libre directo. Intenta subir la pelota con rapidez. Y eso es, gol, 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 gol El portero prácticamente le ha regalado el gol, Manolo Este partido está muy desequilibrado Y eso es, gol, 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 gol gol, gol, gol gol, gol gol, gol 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 La ventaja empieza a ser clara, 2 a 0 ¡Qué maravilla lo que acaba! Esa entrada no se ve ni en los campos de tercera división ¡Qué bien tiran la línea! Recoge un balón suelto ¡Qué pase le ha puesto Nippel en sus mejores días! ¡Qué buen cabezazo! El defensa ha conseguido meter el pie Bueno, eso ha sido falta Por un momento pensaba que iba a pitar penalti, pero no ha sido fuera Aunque casi que tiene el mismo pedido, Manolo Ahí está el primer cambio del encuentro ¡Qué chutazo ha temblado la portería, al estrellarse en el larguero! ¡Allá vamos! Han defendido muy bien Sus defensas, no me extraña que sean llamados a la selección de un momento a otro Centro la olla ¡Se saca un disparo! Ha sacado como mandan los cánones ¡Qué buen pase! Atención porque tiene todo tipo de opciones para poder atacar Con lo bien colocado que estaba, no ha perdido de vista el balón en todo momento Ha perdido el balón Ha perdido el balón, eso no se puede permitir en esa zona ¡Qué buen balón colgado al área! ¡Buenas recuperaciones! ¡La manopla del portón evita el gol! ¡Estupenda parada! Ahora tendrá que tener cuidado con el córner ¡Cuidadito esas pelotas que van muertas al primer palo! ¡Rechaza el esférico! Esa última jugada ha sido bastante sucia Pero el árbitro no parece estar de acuerdo Todos bajan a ayudar ¡Puede llevar peligro! ¡Qué facilito de parar ese tirito! ¡No tenía ni veneno ni peligro! Se llega al final del partido con esta victoria que deja Muy contentos los espectadores Y sobre todo los jugadores Ni un solo gol El sueño de cualquier guardameta